Hoy mismo la Super 7 Hoy mismo la Super 7 Hoy mismo la Super 7 Bien, estamos de vuelta. Tenemos el placer de conversar esta mañana con Omar Fernández, el diputado del Congreso, vocero de los diputados de Fuerza del Pueblo, Don Omar, buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días, Don Dani, Don Luisín, mi casi tocayo, Don Geomar, Oscar. Primera vez que comparezco en este espacio, así que muy emocionado. Bienvenido, diputado. Ojalá sea la primera de muchas. Claro, claro. Mire, Freddy Sandoval y Gustavo Olivo, la super 7. Freddy Sandoval y Gustavo Olivo desde la Super 7. Oh, pero claro, un fuerte abrazo para ambos. Allá están esos jóvenes. Mire, Omar, ayer hablábamos justamente, bueno, estos días de las candidaturas para el distrito, ¿cómo se va a manejar esto? Y le mencionábamos a usted porque había aparentemente una indecisión, o no se había tomado la decisión que uno conociera sobre si Omar Fernández se iba a presentar como candidato a alcalde o si Omar Fernández se iba a presentar como candidato a senador. Parece que ya eso está definido. Cuéntenos un poco sobre eso, su proyecto. ¿Cómo anda? Ay, ay, ay. Lo cierto, don Dani, es que nada está definido. ¿Todavía no? No. Ah, bueno. Y no lo está porque estoy muy convencido de que debo estar ocupado en este momento de lo que tengo en mis manos. Y si algo le he cuestionado a algunos políticos en el tiempo es que suelen descuidar lo que tienen por estar muy concentrados en lo que viene. Y hoy no solamente soy diputado, sino que también soy vocero de mi bloque, de mi bancada. Y eso me añade responsabilidades extra que no tenía antes, por lo que tengo que estar muy concentrado en lo que tengo ahora en mano. Ya llegará el momento, tenemos una ley que traza plazos, plazos que no podemos obviar. Y entonces cuando llegue ese momento, bueno, pues conversaré con el partido y lo que podamos decidir juntos lo haremos. Eso lo va a decidir posiblemente usted o el partido, pero a Omar, ¿qué le llama? Permanecer como diputado, presentarse como candidato a senador, ir por la alcaldía del distrito, a usted, a usted como político. Digo, ¿dónde entiende que le puede servir a su ciudad o al país? Y agrégale ahí qué dicen las encuestas, que estoy seguro que usted las ve cada día. De esos dos cargos. A ver, le diría que si me toca repetir como diputado, para mí sería una gran bendición. Porque además significaría que no lo hice mal y que los capitaleños quizá por darme una segunda oportunidad significaría, bueno, pues que lo hice bien. Y eso sería para mí una gran oportunidad, poder repetir como diputado. Ahora bien, si eso es repetir, imagínese ser otra cosa. Senador, alcalde, que ya estamos hablando de una demarcación mucho más grande, todo el distrito nacional. Y bueno, lo cierto es que no me quiero apresurar, aún quiero tomar decisiones correctas. Veo números, números que son muy alentadores, pero que no permito que me mareen. Porque a veces uno se puede confiar si hay números que dan buenos resultados y yo creo que, por el contrario, me gusta pensar como que estoy en último siempre, para no bajar el ritmo y seguir trabajando fuerte. ¿Cómo se manejan ustedes a nivel de alianza? Digo, en el partido, mire, recientemente salió a la luz pública una información que daba cuenta de una desavenencia del doctor Marino Benicio Castillo y el doctor Leonel Fernández. Hubo quien especuló tanto que dijo, bueno, que hay un tema con Omar y Vinicio. Lo Vinicio quiere que Vinicio sea candidato a senador, pero Leonel quisiera que fuera Omar. Entonces, ayúdenme a entender cómo que se manejan estas cosas ahí adentro, que uno de fuera no lo sabe. No, no es tal cosa. De hecho, el presidente Fernández visitó recientemente a don Vinicio, a su hogar, porque es que tiene un afecto y un cariño y un estima y una amistad que está por encima de lo político. Eso todo el mundo lo sabe. De forma que, por ahí sus cositas, ¿verdad? Que uno como que está observando, pero no creo que tengan que ver con candidaturas, honestamente. Más bien pienso que tienen que terminar de ponerse de acuerdo aliados tradicionales, ¿verdad? De tantos años, gente que se quiere mucho y que por ahí falta ajustar un poquito un tema de visión política y eso. Pero desde que eso se resuelva, yo sé que estaremos juntos caminando en ese gran frente opositor que se está conformando. ¿Usted piensa sobre esa parte, sobre un gran frente opositor? ¿Usted estaría de acuerdo con una alianza que incluyera, por ejemplo, al viejo partido, como ustedes le llaman, al partido de la liberación dominicana o, por el contrario, usted entiende que deben mantener caminos separados de cara al próximo proceso electoral? Mire, yo fui designado junto a otros compañeros del partido en la Comisión de la Fuerza del Pueblo que va a estar conversando con otros partidos políticos las posibles alianzas y pactos que podamos formar. Y me siento muy contento y orgulloso porque es una gran oportunidad que me han dado. Estamos ya conversando con muchos partidos, y no solamente partidos, agrupaciones y movimientos que ya también están reconocidos por la Junta Central Electoral. Lo que observo es un buen ánimo. Creo que podremos agrupar cerca de 12 partidos aproximadamente en un gran frente que va a incluir a los partidos, ojo, que compartan nuestros principios y nuestros valores. Porque siempre digo que no deben ser pactos solamente por posiciones y cargos, que sí también. Pero creo que tenemos que agregar valor. O sea, ¿cuál es la propuesta para combatir el tema del alto costo de la vida? El precio de los alimentos, hablar de economía, seguridad ciudadana, el tema de desempleo. Y si logramos ponernos de acuerdo, porque además tradicionalmente ningún partido político llega al gobierno si no es haciendo pactos con otras organizaciones, yo creo que es lo que le dará definitivamente mucha fuerza a ese gran frente. No, pero sobre esos temas, ¿ustedes no tienen diferencia con el PLD? Porque vienen de ahí. Son los mismos... Claro, que por cierto, le diría que yo nunca le llamo el viejo partido. Pienso que no hace falta. De hecho, todos venimos de ahí. Y le diría que tengo grandes amigos que aún están en ese partido. Pero lo bonito del gran frente opositorio es que tendrá a muchos partidos políticos. Pero, Omar, el PLD entre ellos. Disculpe, me da. Podría ser. Eso aún no está definido. Pero no está entre los que están conversando. Usted que está en la comisión. No ha habido acercamiento de ninguna naturaleza. Sí, sí, conversaciones se dan. ¿Con el PLD? Sí, sí, sí. Y con otros partidos también. Sí, pero el PLD es grande. Omar, ¿a qué nivel se dan esas conversaciones? Porque, como usted dice, si alguien sabe de lo que está ocurriendo en esa materia, es usted, usted es miembro de la comisión, como acaba de decir, que está negociando con las organizaciones políticas con las que probablemente resulten aliados. Entonces, le pregunto yo, ¿a qué nivel se han estado dando esas conversaciones? ¿A nivel de miembro del comité político del PLD? ¿A nivel de alguna comisión del PLD que esté funcionando para recibir o conversar con ustedes? Las conversaciones aún son un poco informales. De hecho, pude ver, como recientemente en la reunión del comité político del PLD, apenas acaban de designar la comisión. Creo que ni los nombres están claros todavía de quiénes la componen. Pero, en todo caso... Ni tan claros los nombres. Anilo Medina, Francisco Javier, Charlie Mariotti y Javier Martínez. No son los cuatro. Entonces, bueno, el PLD es un caso especial y por ser un caso especial, no está solamente en control de la comisión que se conformó en la fuerza del pueblo. Hay mensajeros que surgen naturales por la forma de ser. Por ejemplo, usted no despierta a Escosor, se lleva bien, se maneja con los diputados del PLD y todas esas cosas en el PLD. Es un caso especial. Claro, es un caso. Es un caso especial que va a requerir, ¿verdad? De que sea el presidente que... Exactamente. Eso requiere un trato especial. ¿Cuál es un ánimo el presidente del partido en esa dirección? Lo desconozco. Lo hablamos a veces informal, hay un almuerzo, una cena o algo, pero... Pero bien, las conversaciones van avanzando con distintos partidos para formar ese gran frente opositorio. Y a propósito de esa pregunta y a esa respuesta, ¿cómo es la frontera Omar Fernández, el diputado, Omar, el hijo de Leonel, Omar, el hijo del presidente del partido? ¿Cómo anda esa frontera? ¿Usted llega a incomodarse con su papá o con el dirigente del partido? Es interesante porque ya no solamente soy su hijo, sino que soy su compañero de partido. Y ahora también subordinado en el rango, ¿verdad? Dentro de la organización. Pero muy bien, o sea, suelo disentir de algunas cosas. Yo creo que es normal. No en todo estamos de acuerdo porque yo no soy Leonel, yo soy Omar. Y además, suelo tener puntos de vista quizás más juveniles, más innovadores por ahí. Pero obviamente el que sabe es él, no yo. Entonces yo también intento aprender mucho de él. Pero siempre me ha dado la oportunidad de dar mi punto de vista, mi opinión, la sopesa. A veces es un poco difícil, ¿verdad? De yo convencerlo, un poco cuadrado con algunas cosas. Y lo logras. Omar. Sí, lo he logrado muchas veces. Dicen que usted es responsable de ponerle a hacer video a él. Le le mangas algunas veces la camisa. Más o menos. Omar. Adelante, Freddy. Quisiera tu consideración en torno a qué valoración tiene sobre el gobierno del PRM y en particular del presidente Luis Abinader. Claro que sí. Le diría que el presidente Abinader en lo personal me parece una persona muy cordial, muy afable, una persona muy decente, de buen trato. Y a veces se hace como está difícil hacer la oposición. Porque es una persona de verdad, de un trato que debo destacar. Ya valorando el gobierno, le diría que, bueno, ya prácticamente en tres años, de este gobierno del PRM, caramba, no sé, siento que habría esperado como más. Siento ineficiencia en la ejecución de las cosas. No creo que vaya a ser un gobierno que deje un legado tangible. Como que no hay ninguna obra que uno pueda decir, mira, esto está acá, esto es del gobierno del PRM, es algo a destacar, a valorar y quedará para el resto de la historia. No me parece que sea destacado en ese sentido. Siento también que el presidente no está acompañado de un equipo eficiente que le ayude a hacer las cosas y a producir resultados tangibles para la gente. De forma que si tengo que valorarlo en una escala, le diría que ni fun ni fa. Omar Fernández sentado ahí, tiene dos televidentes garantizados ahora mismo. Rocío Domínguez, tu madre, y Leonel Fernández, tu padre. Porque te dan seguimiento y te acompañan y te orientan. ¿Cómo Omar Fernández manejarse en esa situación del paquete? Leonel tiene su perfil, tiene gente que lo admira, pero tiene gente que llega al nivel hasta de odiarlo. El odio político, digamos, o lo adversa. ¿Cómo manejarse en esa situación? Porque sé que tú tienes que una dinámica en un órgano colegiado como la Cámara de Diputados, gente que lo adversa, que lo ha adversado, que lo ha enfrentado. ¿Cómo manejas esa situación? Justo ayer conversaba con una persona y me preguntó exactamente lo mismo. Y le decía que me parece que en esto uno hereda activos y pasivos. Lo bueno, y reconozco con mucha honestidad que por ser el hijo de él, en política evidentemente llegué con un terreno quizás más allanado que otros, lo reconozco evidentemente, pero también más complejo. Porque mucha gente que quizás por la razón que fuera no quiere saber de Leonel, ¿a este hijo de Leonel? Pues tampoco quiero saber de él. Entonces no me ha dado el chance como de conocerme. Y sin embargo me pasa mucho en la Cámara de Diputados, personas que han adversado a Leonel Fernández toda la vida, me han dicho, mira, Leonel se salva que tú eres hijo de él, porque lo hubiese dado más duro, y tú no fueras su hijo. Ahora que soy amigo tuyo, lo considero más así. Bueno, se me hace sentir bien. Omar, ¿cómo van a responder? Cafecito Santo Domingo, ahí le estamos brindando a Omar su cafecito. Nosotros nos tomamos también por aquí. Hay una resolución esta de ayer de la Junta Central Electoral, la 13-2023, que establece la manera de la reserva de candidaturas a los partidos políticos, que en principio generó muchos rechazos, 20 y tantos partidos las rechazaron, 26 y 24 partidos opuestos. Sin embargo, la Junta ayer la oficializó, la había dado a conocer como borrador. ¿Qué va a hacer la fuerza del pueblo? ¿Aún tienen alguna reacción sobre esto? Bueno, aún estamos esperando la posición oficial de la dirección política del partido respecto a esta resolución, pero en todo caso me parece que ha sido un desacierto por parte de la Junta Central Electoral, porque además es una resolución nula de pleno derecho. En el artículo 27, en su párrafo 3º de la nueva ley electoral, 20-23, establece que cuando se le requieren opiniones a los partidos políticos, movimientos y agrupaciones, si los mismos se la dan a la Junta Central Electoral, debe celebrar audiencia pública con esos partidos para discutir lo que han sido las opiniones de los partidos. Y cuando sale este borrador, automáticamente se convierte en resolución. Tan inesperado fue que ayer mismo en la Cámara de Diputados se produjo un pequeño debate entre el expresidente de la Cámara, Rubén Maldonado, que fue vocero de mi bancada también, yo sé que es hermano suyo, don Dani, y ahí hacía algunas observaciones en un turno en la Cámara de Diputados y observaciones interesantísimas en las que incluso decía miren cómo cambia la cosa. O sea, lo que en algún momento fue una sentencia del Tribunal Superior Electoral en detrimento del PRM en ese momento, y que por demás tenemos que aclarar que fue en un solo de los niveles, que fue el senatorial, pero si recuerdo se pudieron hacer todas las alianzas y los pactos y las reservas en el nivel de diputados y municipal también, y hoy, claro, como sí le conviene al PRM, entonces se la celebran, cosa que fue en detrimento en su momento. Y él va hablando y todavía desconoce, desconocemos todos, que ya la borradora era una resolución de la propia Junta Central Electoral. El presidente Pacheco le responde también en desconocimiento, tampoco sabía que era una resolución. Pacheco aquí ayer en el programa se mostró en la misma postura de los que adversaban la resolución. Pacheco quería lo que los partidos están planteando. Porque el presidente Pacheco es un hombre coherente, mi amigo, y de verdad que celebro y felicito mucho esa posición, de manera que el hecho de que 23, 24 partidos aproximadamente, de 28 que son, tengan una posición y ni siquiera hayan sido invitados a una audiencia pública en la Junta Central Electoral, caramba, me parece que fue un desacierto. Yo creo que es importante para fortalecer la democracia, darle la oportunidad a los partidos de que se expresen, de que digan el por qué, y que sea tomado en consideración. Pienso que habría sido un ejercicio interesante. Omar, ¿qué proyectos tú has introducido a la Cámara que se han aprobado? Veo que tiene la simpatía de los diputados, pero ¿al momento de aprobarlo también? Es una gran pregunta. Bueno, le diría que distintos proyectos, pero uno importante a destacar fue el primero que sometí, que es el que busca regular los procesos de transición gubernamental. Como ustedes saben, cada cuatro años u ocho se da un cambio de gobierno. Digo que puede ser quizás cada ocho, porque si hay una reelección, entonces no existe tal transición. Pero desde mayo, que son las elecciones, hasta el 16 de agosto, que es cuando asume el nuevo gobierno, se le llama la transición esos tres meses. Y hoy en la República Dominicana ese periodo no está regulado. Se parte de la buena fe, se conforman comisiones de transición que se reúnen con el incumbente que ya va a salir con el ánimo de intercambiar información. Por ejemplo, el de obras públicas o el de medio ambiente o el ministro que fuera cuando va a salir, tiene que darle información al que va a entrar para que sepa con qué se va a encontrar. Pero hoy se le entrega la información si quiere, en el tiempo que le entienda, si quiere le entrega la información completa, si no quiere tampoco. Y eso yo creo que es lo que lleva a que nos pasemos los primeros seis meses, ocho meses, un año de un nuevo gobierno, escuchando que si me encontré con este lío, que si me encontré con este problema, que tal cosa, que dejaron este problema. Entonces yo creo que la República Dominicana merece un rumbo claro, sobre todo en ánimo de fortalecer el principio de continuidad del Estado. No importa de cambios los partidos, ni los gobiernos, el Estado sigue funcionando. Entonces, bueno, pienso que fortalece la transparencia. Vi que en Estados Unidos está regulada la transición, en Puerto Rico, en Canadá, en México, en Argentina. Yo creo que el mundo va avanzando en ese sentido. No he tenido la suerte de que se apruebe, lamentablemente. Sí se aprobó en la Cámara, luego de que perimió como tres veces, y tuve que reintroducir y luchar mucho en comisión, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero cuando llegó al Senado lo dejaron morir, lamentablemente. Entonces, esto es importante que los televidentes lo entiendan, y es que es muy probable que yo cumpla mis cuatro años como diputado, y no logre convertir un solo proyecto en ley. Y no por falta de diligencia, sino porque mi bancada no es lo suficientemente grande como para contar con el consenso de todos. Qué bueno que usted dice eso, porque era lo que le quería conversar con usted. ¿Por qué razón usted dice que si se reelige como diputado, estaría satisfecho? Dijo que por la parte que lo valoran bien, pero la verdad es que la gente que llega a diputado, que llega con iniciativa, regularmente se acaba frustrado, porque eso que usted dice es lo que pasa, usted no puede hacer nada. Más que opinar, que hablar, que levantar la voz, si usted quiere ir con propuestas, y usted tiene un perfil de gente con propuestas, no puede hacer nada. Entonces, ¿para qué usted cree ese diputado de nuevo, si fuera el caso? ¿Por qué le generaría satisfacción repetir en un cargo en el cual no hay nada que hacer? Yo le diría que sí hay mucho que hacer, solo que, a ver, llegué cargado de muchas ilusiones y esperanzas a la Cámara de Diputados. Ilusiones que aún mantengo, solo que estoy más aterrizado que cuando llegué. Sobre todo porque la curva de aprendizaje, que toma más de un año, no entender muchas situaciones que pasan dentro de la Cámara, todavía hoy estoy aprendiendo, de hecho, es lo que te permite comprender la propia dinámica y la burocracia. ¿Por qué no para eso? Y además, aspiro evidentemente a tener una bancada más importante que la que tengo hoy. Y no importa tampoco, porque nada más se aprueba lo que el Ejecutivo empuja. Lo que llega del Ejecutivo usualmente se aprueba en una semana, en 15 días. Lo que somete uno, que es tan importante como cualquier otro proyecto, bueno, eso lamentablemente duerme el sueño. Y no importa lo somente de un diputado oficialista. Es lo mismo. Es una lástima. Omar, lo hago por ser tu primera ocasión aquí. ¿Cuál es tu preparación? Si tienes en carpeta seguir los estudios, ¿eres aficionado a la lectura? Sí, señor. Soy licenciado en Derecho, aunque ya no tanto abogado, porque no lo estoy ejerciendo. La oficina sigue abierta, pero ya... ¿Y llegaste a ejercer? Sí, claro. ¿Ganaste muchos casos? Unos cuantos. Yo me estrené en la oficina de Miguel Valerio, el abogado penalista. Con él fue el que me formé como abogado realmente. El medio de mi primer trabajo. Y dejó un dinerito ahí para guardar. Bueno, sí. Miguel no es barato. Miguel no es barato. Miguel pica duro. A Luisín solo... Y porque es bueno. Y es en dólares que cobre. Pero porque es bueno. De hecho, les cuento rápidamente que yo lo recomendé como abogado a un grupo de amigos cuando yo terminaba de estudiar. Y cuando vi lo que él cobraba, le dije, Miguel, dame trabajo. Y me lo dio, me lo dio. A Luisín solo le faltó preguntarle a Omar que cuando la boda... ¿La mía? No, no, no hay planes todavía. ¿No hay planes? ¿Cómo va a ser? No, estoy muy concentrado en la política en este momento. Son 32 años ya. ¿32? ¿A joven todavía? 31 años todavía. Muy joven, muy joven, hombre. ¿Y por qué ustedes se sorprenden? Ahí me sacaron de mi casa una abusadora con la leche en la boca todavía con 27 añitos. ¿Hay alguna boda cercana a usted que uno no conozca? ¿A la mía? Bueno, habrá algo para hablar. ¿Su padre, su padre? ¿O la hermana, la hermana? No, no, ese está en eso menos que yo, yo creo. No, la hermana, la hermana. ¿A lo de Nicole? Nicole. Nicole, sí, vendrá. Nicole pusió un anillo en estos días. Omar está en la noche. Alvin anda más rápido que Ale. Se logró mucho para Jailov. Hay una parte que, para respuestas rápidas, ser hijo de Leónel dentro del PLD, dentro de la Fuerza del Pueblo, hay gente que dice, ah, pero si después de Leónel va Omar, automático, ¿es así? No, 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 y de hecho, o sea, lo he escuchado con frecuencia, debo decirle, pero no creo que sea así y yo tampoco quiero que lo se siga promoviendo, porque además es un partido abierto, plural, democrático, en el que yo mismo, cuando se me fue a escoger como diputado, no quise que se me escogiera como diputado nacional, porque para los que no saben, por el diputado nacional nadie vota directamente. Es una especie de... Un decreto. Es decir, una diputación por el desempeño del partido. Omar. Me lo iba a ganar sin votos. Gracias por acompañarnos, se nos terminó el tiempo, así que le deseamos mucho éxito, usted debe tener un buen futuro, así que sígase conservando y preparándose, que bueno, ya nos dirá en su momento a qué aspira Omar en las elecciones que vienen. Nos despedimos de Color Visión, seguimos hasta las 11, en hoy mismo La Super 7. Color Visión, siempre lo mejor.